Hola, soy Daniel Cardona, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y me dirijo a ustedes para dar algunas recomendaciones importantes. La primera, recordar que las actividades presenciales en la universidad fueron suspendidas desde el pasado lunes 16 de marzo hasta el próximo 30 de marzo. El 30 de marzo ustedes podrán acceder al Moodle, la plataforma virtual de la universidad para desarrollar sus actividades académicas con normalidad. También haremos uso de otra plataforma que es la plataforma Zoom. Les haremos llegar a través de sus coordinadores y profesores unos instructivos muy claros para que puedan acceder a la educación de calidad mediada por la tecnología. Segundo, quiero indicar que los cursos de ética y humanística y de bienestar se están desarrollando con normalidad ya en este momento en la plataforma. Entonces, los invito, por favor, a que ya se vayan vinculando a sus cursos virtuales de ética y humanística y bienestar universitario. Tercero, quiero informarle a los estudiantes de posgrado que las clases presenciales han sido suspendidas hasta el próximo 18 de abril, lo cual significa que haremos un ajuste importante en el calendario académico de posgrados. En el transcurso de esta y la próxima semana les haremos llegar como corresponde dicho cronograma de trabajo. La Facultad de Ciencias de la Educación, en el periodo comprendido entre el 16 y el 30 de marzo, ha desplegado una estrategia de acompañamiento a los estudiantes que deseen aprovechar este tiempo para preparar temas, profundizar en competencias, etc. Lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con sus coordinadores de programa. Por redes, por correo electrónico, por Instagram, se han publicado dos circulares, la primera de rectoría y la segunda de facultad. En la circular de facultad se encuentran los datos de contacto de cada uno de sus coordinadores. Los invito a todos que sigan las recomendaciones de cuidado de sí y de cuidado de los demás. Estamos en contacto y bendiciones a todos. ¡Gracias!